Según los datos recogidos por EFE este jueves de las Confederaciones Hidrográficas de Guadiana y Guadalquivir, la reserva hídrica en los últimos 15 días disminuyó en casi 7,5 hectómetros cúbicos. De este modo, el agua embalsada en los 10 pantanos de la provincia de Ciudad Real pasó de los 192,1 hectómetros cúbicos que había hace dos semanas a los 184,6 hectómetros cúbicos que se acumulan a día de hoy, lo que supone el 47,3% de la capacidad total de almacenaje que tienen estos pantanos. Los ocho pantanos de la cuenca del río Guadiana retienen 5,8 hectómetros cúbicos menos en este periodo y se sitúan al 26% de su máxima capacidad al retener 103,2 hectómetros cúbicos. Los pantanos de la cuenca hidrográfica de Guadalquivir igualmente vieron disminuidas sus reservas en los últimos 15 días en 1,6 hectómetros cúbicos, por lo que acopian 81,4 hectómetros cúbicos dejando sus reservas al 68,7% de su capacidad total. Así, el pantano de Torre de Abraham perdió 2,2 hectómetros cúbicos y retiene a día de hoy 23,1 hectómetros cúbicos para dejar sus reservas totales en el 12,6% de máximo volumen de llenado. El pantano de Peñarroya, que se encuentra aguas abajo del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera y está en plena campaña de riego, está al 87,6% de su capacidad y retiene 43,7 hectómetros cúbicos después de descender también 2,3 hectómetros cúbicos. Por lo que respecta al embalse del Gasset, del que se abastece Ciudad Real Capital y su comarca, se encuentra en la actualidad al 33,1% de su máximo nivel de retención al acumular 12,9 hectómetros cúbicos después de ver descender sus reservas en 0,2 hectómetros cúbicos. El embalse de Vega del Javalón mantiene su vertiginoso descenso y almacena 2,4 hectómetros cúbicos, lo que le deja 7,2% de su mayor cota de llenado tras perder 0,2 hectómetros cúbicos en los últimos 15 días. El embalse de la Cabezuela, que abastece a Valdepeñas y otros municipios de la comarca, guarda unas reservas de 11,6 hectómetros cúbicos tras descender 0,3 hectómetros cúbicos en este mismo periodo y está al 27,2% de su máximo nivel, mientras que el pantano del Vicario, con 3,3 hectómetros cúbicos, se encuentra al 9,9% de su capacidad tras disminuir sus reservas en 0,2 hectómetros cúbicos. El embalse de Puerto Vallermoso retiene a día de hoy 5,8 hectómetros cúbicos que dejan sus reservas totales al 83,4% de su capacidad. El embalse de Puente Navarro, que se encuentra en el Parque Nacional de las Tablas de Imiel, retiene 0,3 hectómetros cúbicos de agua tras perder 0,1 hectómetros cúbicos en este mismo periodo de tiempo. En la cuenta del Guadalquivir, el pantano de Montoro perdió 1,4 hectómetros cúbicos en 15 días y en la actualidad almacena 71,2 hectómetros cúbicos, que lo dejan al 67,6% de su capacidad, mientras que el pantano de Fresneda retiene 10,1 hectómetros cúbicos, lo que supone 0,3 hectómetros cúbicos menos que hace 15 días, por lo que se encuentra al 77,2% de su máxima capacidad.